Que se nos tira, un alma sin dueño, a mi no me importa nada, a mi la vida es un sueño Y yo como cuando yo, siempre soy muy sincero, y soy como las gaviota De grande cuerpo, de poder, porque la vida es corta, al fin que no viene la herida Que se nos tira, un alma sin dueño, a mi la vida es corta, al fin que no viene la herida Que se nos tira, un alma sin dueño, a mi la vida es corta, al fin que no viene la herida